árbol de brownie para navidad tutoriales para degustar por rosa quintero esta receta es especial para hacer recortados queda más esponjosa y menos húmeda que la receta original de brownies como la enseñó a preparar en este mismo canal 100 gramos de harina multiuso 300 gramos de azúcar regular o 150 gramos de azúcar regular y 150 gramos de azúcar moreno 6 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar aproximadamente 35 gramos 4 huevos grandes o 250 gramos 3 cuartos de taza de aceite 100 gramos de nueces maní o almendras picadas una cucharadita de polvo de hornear más un cuarto de cucharadita de bicarbonato de soda una cucharadita de extracto de vainilla una cucharadita de café instantáneo y una pizca de sal se cierne la harina con la cocoa los leudantes el café y la pizca de sal se agrega el azúcar y se mezcla bien cuando se lavora con azúcar regular solamente la corteza queda más crujiente el azúcar moreno le aporta humedad mezclados bien los ingredientes secos se continúa con los líquidos el aceite los huevos y la vainilla finalmente se agregan las nueces picadas se lleva a hornear en un molde rectangular de 9 por 13 pulgadas o 23 por 33 centímetros se engrasa el molde la base se recubre con papel parafinado y se enharinan un poco los lados del molde el horno debe estar precalentado a 350 grados Fahrenheit y 175 grados centígrados el tiempo aproximado de horneado es de 20 minutos sobre una rejilla se pone a enfriar caliente se repasa el borde con una espátula para que se despegue un poco de esta forma es más fácil desmoldar cuando está frío se hace el pino en un cartón y se utiliza como molde para cortar el brownie para recortar debe quedar más seco y esponjoso como éste con los recortes de los lados se puede sacar otro pino se completa con otro pedacito la parte de la base se aplica una capa muy fina de buttercream para que se pegue el estrellado se marcan las curvas del árbol se delinea el árbol con batercream más oscuro utilizando una boquilla número 10 circulen las puntas con un pincel humedecido en agua el llenado se hace con el buttercream más claro y utilizando una boquilla estrella abierta número 17 o 18 si quedan espacios se puede repasar se procede igual por los lados la base vuelto a un quito del árbol se termina con chocolate se hace el llenado con una boquilla estrella abierta número 14 y en forma de zig zag dulcecitos de colores para decorar un toque de brillo con escarcha y un toque de brillo con escarcha si te gusta este vídeo haz clic en manito arriba siguenos suscribiéndote a este canal un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina